Voy a hacer cosas que lo prometí. Tengo cuestionamiento, si lo sé. ¿Eh? ¿Lo sabes bien? Dímelo. ¿En serio? ¿Entonces tu deseo es que te diga si lo sé? No, 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 no. Si lo sabes, entonces quiero que lo traigas aquí. No puedo traerlo aquí, porque no existe como tal. El dios super saiyajin es realmente solo una deidad, pero saiyajin es crear temporalmente. ¿A qué te refieres con eso? Preguntas demasiado. Dime cuál es tu deseo. Lo que pasa es que el señor Bills quiere ver a un dios super saiyajin con sus propios ojos. ¿Hijiste Bills? Poderoso Bills, es un honor conocerlo. Solo diré cómo pueden crear un dios super saiyajin y ya. Sí. Jamás había visto a Shenmuella así. Un dios super saiyajin es un salvador. Creado así de tal vez, por qué y 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 por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero hoy en día siguen siendo malos? Ahora que lo mencionas es cierto. Hace mucho tiempo que Vegeta no hace nada perverso. ¿Por qué está Cacarotto a la cabeza? ¡Déjale que se hace! Papá, dime, ¿notas algún cambio? No sé, no estoy seguro. ¿Listo? ¿Qué tiene? Estos son los famosos camagones temporales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso tiene sentido! Podría ser. No siento que pueda vencerte, Vince. ¿De qué hablar? Un momento. ¿Recuerdan lo que dijo el dragón? La luz de cinco de ustedes iluminará un alma. Eso solo significa una cosa. Que en realidad necesitan seis. ¡Claro! Uno, dos, tres, cuatro, cinco más uno. O sea, ¿qué hacen? ¡Necesitan otro! ¡Necesitan otro! ¡Claro, Vegeta! ¡Tú tienes un hermano menor! ¿No es así? En un planeta lejano. El problema es que no sé en dónde están. O sea, ¿qué si tienes un número de teléfono? ¿Eh? ¡Silencio! No, esperaba ver algo más interesante. ¡Pero es inútil! Me pienso abusir, así que ahora desfile la tierra y volveré a casa. ¡No, por favor, esperen! ¡Sí hay otro Saiyajin! Un segundo, Videl. ¿A quién te refieres? Bueno, todavía no he llegado. Pero podría decirte que llegará muy pronto. El punto es que sí tienes sangre de Saiyajin. ¿De qué estás hablando, Videl? Sé que soy un gran hombre, pero soy completamente terrícola. No, papá, no hablo así. Escuchen, Videl tiene razón. Ella lleva un bebé que está creciendo en su interior. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¡Claro! No te dije nada porque quería darte la sorpresa, Hugo. Bueno, entonces podré conocer al dios, ¿o no? ¡Rápido! ¡Vamos a intentarlo de nuevo, Videl! ¿Crees que funcione? Todavía no nace, mi amor. No tenemos nada que perder. ¡Hay que intentarlo! Bien. Bueno, chico, voy a calcular los segundos. Un, dos. ¡Yo tengo que ser súper mega grávidos! Un, dos. No. Voy a practicar para que dé algo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No lo pude decir. Pero, mi amor. Su cabello es color rosa. Tiene razón. Y se ve un poco más cerca. No sé cuál es su nuevo poder de batalla. Albre, Incien. Parece que finalmente lo lograron. ¿Valió la pena esperar con tanta paciencia? ¿En serio? ¿Entonces me voy a transformar en un dios super saiyajin? Eso lo sabremos cuando empecemos a pelear. Ahora, ven y enfrentame. Sí. Vamos a pelear. Muy bien. Si resulta ser más fuerte que yo, te prometo que no destruiré la tierra. ¿Ah? ¿En serio? Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. me vas a cinco niveles si no saben me lo estoy pasando con el con el con el dedo gordo y todos pasados cinco niveles listo chicos pasados con cinco niveles lo que le haya gustado el vídeo y otros